Leonardo Rubino está jugando en Baselera, precisamente en la categoría octava y hoy lo enfrenta al debutante Juan Carlos Bolsarino. Estaba categoría, como bien dijimos, en un partido de todo lo visto, Leonardo lo tiene nominado. Es incierto aún, igual el desenlace empezó hace un poco más de 40 minutos, 30 minutos pasado, un poquito más frente al loteo y a simple vista, simple impresión, Juan Carlos aún está un poco más atado, más condicionado, lo cual le fue un poco en contra. Es momento del partido interizante, ahora con el servicio Juan Carlos. Es raro el swing que propone el Juan Carlos, sin casi nada, de flexión, sin ir a botar la bola abajo. Efectiva al mismo tiempo, porque hay algunas bolas como esa, con mucho efecto, con muchos slice que molestan, además de una oportunidad. O sea que si uno no está despierto, puede jugar algún error. Queda corto con el revés. Leo. Intentó sorprender con el invertido sobre el drive Pero también se queda amplio Hay cosas, no pueden meter el primer set con Carlos El primer set, el primer saque Mientras que le doy a tirar a arriesgar Que la bola entre a pegarle, haga como sea Y así le regala este game Fueron tres errores no forzados Tocando a arriesgar su definición Esto es para el descanso, el cambio de helado Y nosotros dejamos la cancha Esta es la número 3 de PASCO TENIS Hoy 28 de octubre Para el circuito tenis de Andra Fornari